Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo que me están ahí esperando sobre todo los que estáis empezando el modo carrera como ya sabemos chavales estamos jugando el modo carrera y muchos de ustedes también ¿por qué? porque el eFootball nos ha dejado un poquito con la cara partida aparte sabemos que hasta el año que viene mínimo primero me arreglen el juego y segundo el año que viene a ver que Liga Master nos ofrece chavales toda esta serie la veníamos trayendo para la Liga Master pero como de momento no hay Liga Master ni en PC que no está actualizado ni en eFootball hasta el año que viene y veremos a ver cómo termina esto pues traemos jóvenes promesas para tu modo carrera con tu nuevo club con tus nuevas historias los jóvenes promesas vamos a ir trayendo este el capítulo 1 según el apoyo que tenga el vídeo seguiremos trayendo más vale esperemos mínimo unos 200 300 likes para que sigamos trayendo este jóvenes promesas para tu modo carrera FIFA 22 suscríbete al canal remita al like comenzamos y nada amigos que estamos en el modo carrera FIFA 22 y aquí tenemos una serie de futbolistas una serie de futbolistas que he recopilado para vosotros ya que tenéis un club joven un club o bien un club chico o queréis tener una plantilla joven y atrevida en primer lugar traemos el primer lugar traemos el portero del Racing Club Games de la Liga Belga ya sabéis que en Belica hay buenas promesas al igual que en Holanda y traemos al portero Mater al tener un Mater Vander van der Horv ¿vale? del Racing Game ¿vale? un portero 19 añitos 1,90 ojo 1,90 1,90 y 79 de de peso en la vida real es una de las jóvenes promesas del fútbol del fútbol belga de los porteros así que quiero un portero joven 19 añitos alto espigado y atrevido ahí tienes a Martin van der Horv ¿vale? seguimos nos vamos a los Países Bajos a Holanda en este caso es Jaiden Braff le dicen le dicen el nuevo Sancho ¿vale? por sus similitudes en el terreno de juego este jugador está en el Manchester City pero tiene 18 años la verdad que no le está dando mucha bola y puede ser un fichaje apetecible para tu nuevo equipo en el modo carrera que también lo podéis el día que tengamos como hemos dicho el PC actualizado podemos también buscarlo en la Liga Master aquí tenéis a Braff un extremo ya puede jugar extremo a la derecha o extremo izquierda 18 añitos 1,79 y la verdad que este jugador aceleración velocidad agilidad es un jugador que va a prometer y puede subir bastante bien en tu equipo ¿vale? que eres una bala joven 18 añitos Jaiden Braff seguimos en Holanda una de las canteras mejores que hay en el fútbol mundial el Ajax el equipo Ajaxio aquí tenemos a Kenneth Taylor holandés 19 añitos medio centro de toda la vida medio centro posicional 1,82 es alto para corte de balones aéreo y la verdad que este jugador ya está entrando en los planes de la primera plantilla en la vida real del Ajax te va a ser al menos difícil si tienes un equipo muy humilde pero si tienes un equipo de media tabla o un equipo que acaba de ascender a primera edición te puede llegar te puede llegar este gran jugador 19 añitos medio centro Taylor chavales nos vamos a la Juventus de Turín ya sabéis que el fútbol italiano hay buenos y ha habido buenos en la historia buenos rumanos jugadores rumanos y aquí tenemos a Radu Dragusin 19 años puede jugar de central ¿vale? mide un 1,91 de central o también de lateral derecho la verdad que este jugador promete bastante está en la Juve no le están dando mucha bola y está cedido actualmente ¿vale? actualmente está cedido Radu Dragusin ¿vale? jugador apetecible para tener una defensa de futuro ¿cómo no chavales? nos vamos al fútbol portugués al Sporting Club de Portugal aquí tenemos a Juelson Fernández 18 añitos un jugador que puede jugar de medio y bueno interior derecho interior izquierdo o también puede jugar de medio centro 18 años esto es un pulmón un box to box si tú estás buscando un jugador joven en el centro del campo que te dé vitamina aquí tienes a Juelson Fernández otro jugador que en la vida real está cedido si no me equivoco creo en el Basilea chavales nos vamos a Argentina Boca Juniors Ezequiel Ceballos el jugador de la reserva de Boca que ha tenido oportunidad de jugar con el primer equipo cheneise varios partidos en la temporada pasada con Russo y esta temporada de momento no ha tenido tanto chance con Bataglia Ceballos jugador que tiene pinta de en un futuro salir de Argentina e ir para Europa yo te digo que este chaval lo va a romper nada más que se vaya se establezca en el primer equipo de Boca Juniors jugador fino jugador rápido jugador eléctrico tiene aceleración la verdad que este jugador tiene muy muy buena pinta equilibrio tiene regates a mí me gusta bastante Ezequiel Ceballos si quieres un delantero joven bueno delantero no delantero más que todo interior interior incluso puede jugar también de extremo y delantero también pero donde el mejor rinder para mí es interior no interior derecha media centro derecha o extremo no podría jugar también tenemos a talles magno jugador deléctrico actualmente ahora está en el New York City pero es jugador la rompió en el Vasco de Gama el equipo brasileño y lo vendieron al New York City no talles mango jugador segunda punta interior izquierda jugador veloz jugador explicado un 86 es rápido tiene poco peso 70 kilos para la altura que tiene está bastante bien es fino un jugador fino un jugador que te puede dar como te digo estilo Renato Sánchez un poquito un enganche un enganche que tiene bastante calidad regate y la verdad que este jugador por lo que dice la está rompiendo en Estados Unidos chavales nos vamos a Francia uno de los mercados que ya sabéis que más me gusta y es el mercado francés tenemos a Timothy Pembele ahora mismo es jugador procedente del PSG pero en la actualidad está jugando en el Girondang de Aburdeo cedido y la verdad lateral izquierdo lateral derecho perdón 18 añitos un jugador de los que gusta de lo que gusta los que suben la banda salvando la diferencia un Cafú un jugador que tiene recorrido y la verdad está buscando un lateral derecho joven y con gran amplitud este es tu jugador Pembele chavales nos vamos a traer a Portugal la fábrica del Sporting Club de Portugal no para tenemos a Eduardo Cuaresma se acordáis del apellido no si chavales es familia en la vida real familia de Ricardo Cuaresma pero este jugador no es igual que su familiar no sabéis que es delantero pero aquí tenemos Eduardo Cuaresma juega de de central vale de defensa central 19 años jovencísimo actualmente está en el tondela cedido 184 y la verdad que con él tiene salto con postura jugador que tiene de planta no sé que un central joven ahí lo tiene chavales terminamos con un jugador que me tiene enamorado esta temporada jugador que es procedente del Paris Saint-Germain pero está cedido en el Racing Club Langs Cali Muengo el delantero la está rompiendo en el fútbol francés jugador del Racing Club Langs decidido en el Racing Club en el equipo de sangre y oro en el equipo norteño y la está rompiendo es que eres un delantero rápido veloz avispado que marca goles que ayuda al equipo tienes aquí a Armoan Armoan Camiluengo chavales estos son los jugadores los 10 jugadores que hemos traído en el primer capítulo jugadores jóvenes para varias posiciones que puedes romperla en tu equipo en el modo carrera bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo el día de hoy suscríbete al canal reventarles esperamos que tenga bastante apoyo para seguir con esta esta serie este es el primer capítulo que traemos al canal y espero que os guste suscríbete al canal reventarles nos vemos en el próximo vídeo chao chau